Y nos encontramos en el escenario en donde se está realizando todo este lanzamiento del Call of Duty Black Ops 2. Si tú estás dentro del Distrito Federal o cerca, puedes venir con nosotros. Aprovecha que todavía tenemos este primer torneo multiplayer que estamos desarrollando acá en Blockbuster Pilares. Si tú estás en el interior de la República, nos puedes ver a través de nuestra transmisión en Internet en Facebook.com, diagonal Game Rush México. Recuerda que te puedes llevar un Care Package. ¡Continuamos!